Profesora, para todos los que no conocemos de toda esta ciencia que usted practica y para los que de repente queremos tener una cita con usted, pero no nos atrevemos porque no sabemos lo que vamos a encontrar. Y déjeme decirles que yo entré a este lugar donde estoy, en su lugar muy íntimo, donde ella nos permitió conversar con ella hoy. Se siente una paz increíble. Aquí no vas a ver nada de lo que puedes imaginar. Aquí ves una paz tremenda. Pero, ¿qué se necesita? ¿Cómo la gente puede acercarse a usted? Claro que sí, pueden. Primero que todo, yo a todos les digo, lo más importante es que estén claros en su mente y que sepan que van a transformar sus vidas, ¿no? Eso es lo más importante. Y que van a ser acariciados aquí por ángeles, arcángeles, querubines y la voluntad del Creador de todo lo que es. Muchísimas gracias, profesora. Le decíamos, bueno, usted tiene el éxito ya en su vida de hace mucho tiempo porque ha ayudado a mucha gente. Y cada vez que ayuda a alguien más, otro puntito más a su favor. Así es. Y se lo agradecemos de todo corazón. Que exista mucha gente como usted que sigue sanando a la gente para que el mundo sea un mundo mejor cada vez. Para poder nosotros aportar ese granito de arena al universo y poder ir haciendo esos cambios. Ya que en realidad nos hemos dispuesto es a dañar el planeta y hacerle daño. Hacerle daño a nosotros mismos porque es la nueva generación. Nuestras descendencias las que van a pagar por todo lo que nosotros no podamos remediar hoy en día. Así que yo sí les recomiendo que primero que todo, pues que nos visiten. Que tengan apertura total en su mente, en su corazón, para que puedan sanar todas esas cargas transgeneracionales, sentimientos emocionales que no les han permitido muchas veces ser plenamente feliz o avanzar en la vida profesional o en la parte económica como debe ser. Muchísimas gracias profesora. Le agradecemos mucho su tiempo.